Impulsado por la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Programa de Formación en Agricultura Digital para la Educación Agrotécnica es elaborado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en colaboración con Microsoft y con el apoyo del Banco Mundial. Destinado a la educación secundaria agrotécnica, tiene como objetivo formar a los y las jóvenes en habilidades digitales para el desarrollo de la agricultura. El programa profundizará en los estudiantes la capacidad para resolver problemas y diseñar iniciativas productivas para los entornos rurales. Brindará innovadoras herramientas para la formación en nuevas tecnologías vinculadas a la agricultura con énfasis en las áreas de producción, distribución y comercialización. La implementación del programa se realizará en articulación con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Ministerio de Educación de la Nación. En una primera etapa, la iniciativa comprende a las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. Abarca a más de 100 escuelas y 5.000 estudiantes. Programa de formación en agricultura digital para la educación agrotécnica. Habilidades y tecnologías del siglo XXI aplicadas al agro.